¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al cajón! ¿No se cuelden los dos? ¡A la amarilla! ¡A la amarilla! ¡Sí! ¡Ya está listo! ¿Eh? ¿Ahora quitas? Espérate, espérate, espérate Te hubieras puesto el chaquetón ¡Ahí está! ¡Muchos gramos, tío! ¡Muchos gramos, tío! ¡Oiga! ¡Le están llamando! ¡Hala, de los lados! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchos gramos! ¿El parro? ¿Cuánto está? ¿El palo? ¿El palo? Tiene miel, le vas a ensuciar Cuidado 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 Hola Hola Es de los otros La tapa ¿Dónde quedó? Rápido No Acá está Una Dos Tres 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 Tres